Música Bueno, continuando nuestro recorrido por acá, por el sector del Faro, en Santo Domingo Este, observen ustedes una segunda expresión de la acumulación de basura y de desechos sólidos que realmente se encuentra a poca distancia, a corta distancia, del monumento del Faro a Colón, un monumento muy visitado por turistas nacionales e internacionales. Ya se pueden ustedes imaginar realmente la idea, la imagen que se llevan de este municipio esos distinguidos visitantes. Observen ustedes que se trata de una cantidad de desechos sólidos que por su característica, pues se pone de manifiesto que hace mucho tiempo que está acumulada en este lugar, de este importante municipio de Santo Domingo Este. La verdad que deja mucho que decir de la gerencia actual en la alcaldía, en la alcaldía de Santo Domingo Este. Ojalá que las autoridades municipales prestaran rápidamente la debida atención a esta situación preocupante que viven algunos moradores, tanto de la comunidad del Faro como también de Villaduarte. Esto es un foco infeccioso, un foco de generación de enfermedades. Observen la cantidad de moscas que se generan, que se reproducen en este lugar, mosquitos, ratones, y todo esto tiene en peligro la salud y el vivir cotidiano de los moradores del Faro y de Villaduarte en la cercanía del muro de la vergüenza, como se define esas paredes que ustedes observan al fondo y que fueron levantadas a raíz de la terminación de la construcción del Faro a Colón en Santo Domingo Este. Continuamos, ¿verdad?, poniendo de manifiesto parte de la realidad amarga, triste, del municipio de Santo Domingo Este. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube con punto y coma. Les invitamos a mantenerse ahí, siempre dándole seguimiento al contenido de este tipo de reportaje, precisamente para todos ustedes que merecen estar debidamente informados.